Ahora estamos, estamos bien, espérate. Pero espérate, cuando pegas gritos a lo mejor... Ahora no, ahora sí que se escucha chido, chidomente. Re lindos. Bueno, yo aún tengo la garganta un poco mal, así que no me extrañaría que... En algunos momentos me dé un ataque de tos, caiga al suelo y el mono de la censura me tenga que hacer ahí el boca a boca o algo. No pasa nada, yo por un torneo con el destino del fighter estoy tan bien tocado. Hijo de puta de José me lo pegó. O sea, como perdió, pues me dijo, pues toma, te he llevado un virus para tu puta casa. Toma, hacho 16, hachoide... Hachoide, hachoide. Qué bien lo pasamos en la Copa Tremepunda y chida. Verdad, verdad, qué gustito. Es que es como ING Direct, tu banco hay cada vez de más gente, cada vez se va uniendo más gente a las copas. Y los comentarios, ¿no? Y lo bueno es que cada vez, en cada edición, gana alguien diferente. Sí, bueno, me descalificas, luego tú cuentas cómo te sale el capullo, pero sí, hay variedad en cuestión de trofeos, la verdad. Es que, ¿sabes qué me recuerda a las reglas de la Copa Tremepunda? No sé si lo viste, hubo un tiempo en que Buenafuente hacía una especie de juego que se llamaba words, palabras. Hostia, sí, sé cuál es, sé cuál es. Que lanzaba una palabra y alguien tenía que decir una palabra que a lo mejor no tenía que ver en nada de lo que él decía. Sí, en el plan cuando... Entonces, claro, y él puntuaba como le salía del puto ñordo. Él decía, has acertado, no sé qué, no sé cuántos. Y yo hago eso, hago lo mismo, hago. Descalificar a Gorondorf, este gana, ahora esto no vale. Me gusta porque la Copa Tremepunda y Chida del peleador es, que hacemos en el canal de Twitch, aquí la promoció. Es así, es así, es así. Pues bien, vamos a empezar, vamos a empezar, que hoy el ñarder se promete. Venga, vamos allá. ¡Que empieza el ñarder, Mike Roy! Hola, muy buenas, ñarders y seguidores de este gran anime, de este gran podcast llamado Ñarders My Cry, una semana más. La semana pasada descansamos, bueno, descansamos, estuve enfermito. Y como teníamos ahí el ñarders My Cry del Dragon Ball Super Broly, que por cierto, la película sale dentro de pocos días ya, el 1 de febrero en España, pues pusimos ese podcast como la carta trampa. Utilizamos ahí la foto de Gorondorf de la carta trampa. Y ya que lo ha nombrado, aquí tenéis al Lobo del Serengeti, la belleza de Extremadura del Este, al gran, al inigualable, al... Iba a decir ahí una palabrota... Al cabrón que lleva al Androide 16, peor, pero peor de todo el Dragon Ball FighterZ, Gorondorf. Pues nada, otra semana más, aquí el 8 de 16, que viene repartiendo medias lunas, cuadraditos para todos. Y nada, pues sí, estaba Cardona aquí difunto, en cuerpo presente, y pues jugamos a la trampita, poner la carta moradita del lluvio, que en forma de Dragon Ball, pues se puso ahí, pues para decorar, básicamente. Pero no, este no pasa nada, que este va a ser un ñarders de los buenos, de los ricos, de los maravillosos, aunque tengamos una semana de mierda, porque, o sea... Uf, señores de los videojuegos, por favor, polémica, me cago en la puta. Hacer algo, matar a alguien, o sea, yo qué sé, desnudaros en mitad de una presentación del E3. Hacer algo, interesante, gracias. Sí, porque hemos repasado las noticias de la semana y telilla. Lo que pasa es que, a ver, el ñarders, nosotros lo grabamos el domingo y lo ponemos el lunes. Y da la coincidencia, joder, que me sale en valenciano, que se está celebrando el torneo de Dragon Ball Fighters y hoy, a la una de la noche, desvelarán lo que es, no sé si un tráiler, una información sobre Project Z, que es el próximo juego vídeo de Dragon Ball, además del contenido de Dragon Ball Fighters. Pero, pero, vamos a la dedicatoria. Como sea la filtración que se dijo, que probablemente inunde la habitación de ese men. Ya lo diría. A mí, menos Song Gohan y de asistente Videl, todos los otros personajes, más o menos, sí que me gustan. Bueno, a mí, el de la piel rosa de la fuerza de Ginyu me sobró un poquito, la verdad. El de la piel rosa. Sí, este que se transformó, no, no era rosa, era... No, el que... El que se transformaba en monstruo. Sí, pero no, ese es de Freezer. Ese es de Freezer. Ese sobra un poquito, y pues, coño, méteme a Picon, méteme a Picon. Me encanta Picon. O sea, el puto bocadillo humano. O sea, ese me encantaba. Que hace el torbellino este de Yamas. Precioso. Sí, sí, ese está chidote, porque también es así, una especie de Piccolo machetado. Sí, sí. Que parece Piccolo, joder. O sea, se llama Picon, me cago en la puta. Ya ves, se llama Picon. Como, o no, es el mayor enemigo de Goku. Gok. Joder, Gok. Gok. Bueno, cállate, cállate, que le acabo de dar una ira a Toriyama. Ahora mismo estoy escuchando el poca y he dicho, oh, tía, más material. Más material, sí. Más excusas para hacer re-skin de Goku. Dedicatoria. Dedicatoria que no tenemos apuntado a nada en el superguión, pero se lo vamos a dedicar a las personas que pagan el Patreon para que este podcast tira adelante, que se tratan de Morceo y el desvirgador de podcast. Exactamente. Que ya nos pedían pobres, ¡haced un podcast, hijos de puta! Por cero euros a la semana nos mantienen con vida. O sea, son los únicos que mueven el ñarne. Sin ellos, esto no seguiría. Esto, Cargona se habría metido a la bebida y yo me habría pegado un tiro bajo un puente. Bueno, me hubiese metido más aún a la bebida. Más a la bebida. La curiosidad. Joder, que sigo vivo. Cuidado, lo ha puesto literalmente en el guión. Sigue vivo. Sigo vivo. Sigo vivo porque, joder, la semana ha sido... Es que, a ver, estaba resfriado, pero no terminaba de coger la gripe. Porque la gripe se ve que aún no ha llegado. A ver, una de mis primas es médico y me lo dijo. Es que la gripe aún no ha llegado. Claro, y estaba toda la semana. Había momentos en los que tenía un subidón y decía, guau, qué mal me encuentro. Pero de golpe, al cabo de unas horas, se me pasaba y estaba normal. Después, cuando me acostaba y me volvía a levantar, pero me levantaba como si estuviese hecho mierda. Como si fuese, yo qué sé, la serie de Castlevania de Netflix, una mierda. Hacía tiempo que no lo metía. Como oíla el cabrón judío. Como oíla, madre mía. Hacía tiempo que no lo metía. Y eso, estaba, pero hecho, pero mira, eso, mierda, la palabra mierda. Y vamos a empezar, las noticias que tenemos son pobres. Son pobres, pero tenemos una sorpresa. Tenemos una sorpresa con una sección que se ha inventado ahí mi amigo Gorondov. Hay que ver que las secciones de The Nared My Cry nacen a partir de tonterías. ¿Cómo nació The Nared My Cry? ¿Cómo nació The Nared My Cry? Me cago en la puta. Bueno, The Nared My Cry nació que... Ojo, que me preguntaron que por qué llamamos al podcast anime. Ah, bueno, que joder. Es un anime, es como Naruto. Se alarga mucho y cuando te piensas que va a mejorar la cosa son 25 capítulos de relleno. Sí, y también es como Bobo Bobo, que sabes cómo empieza, pero no cómo acaba. Exactamente. Pues, bien, tenemos hoy las noticias rápidas. Esta noticia me gusta mucho. A ver, no me gusta que un videojuego sea Trashin, pero ahora explicaré por qué me gusta. Nintendo y el reinicio de desarrollo de Metroid Prime 4. Aquí mi amigo Gorondorf, yo pensaba que estaría sufriendo, pero no. Claro, tiene el Resident Evil 2 y aún está pasando el mal trago. Aún no se ha dado cuenta de lo que supone esta noticia del reinicio del desarrollo. Estoy en el paso de negación. Pero me hace gracia porque hubo muchísima gente cuando hubo aquel E3 que se mostró Shenmue 3, The Last Guardian y el Final Fantasy VII Remake, diciendo que lo de Sony siempre era humo, humo y humo. Y cuando Nintendo presentó el Metroid Prime 4 como un, vamos a decirlo, como un puto título, que solo ponía Metroid Prime 4 y un teaser de apenas 10 segundos. Era un 4 en el espacio. Sí, sí, sí. Super en 4. Eso no lo puedo negar. Que si esto era magia, que si esto no sé qué, que oh Nintendo que bien. Ojo, ya no era humo. Ahora resulta que Nintendo ha reiniciado el desarrollo de Metroid Prime y la gente aplaude diciendo, bueno, va, es por los jugadores, está muy bien. Pero esto lo llega a hacer Sony o Microsoft y no os podéis imaginar la de palos que caen. Yo debo apostar aquí mi granito de arena y debo decir que aunque me duele mucho, 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 pero mucho. Pero mucho, ¿eh? Hostia, estoy muy dolido. Lo que es el reboot, el reinicio este del desarrollo, que no reboot, me cago en la puta, es un reinicio. Empezar desde cero otra vez con Retro Studios, que son los que empezaron con la trilogía original de Prime. Esto ha tenido sentido, básicamente, porque si ves que no funciona con los tonticos que lo llevaban, que no me acuerdo quién era, pero bueno. Te vas a los que sí saben controlarlo. Bueno, si bien es cierto que Retro Studios la mitad ahora está con los Donkey Kong, ¿vale? Entonces hay que ver cómo trasladan lo que es, lo que han aprendido los Donkey Kong a un Metroid, que no tiene nada que ver. Entonces ahí va a haber un poco de, a ver cómo se sacan las castañas del fuego. Pero debo decir también que me gusta que una compañía coja y te diga, Mira, no vamos a andarnos con gilipolleces, se ha reiniciado porque esto no nos gustaba como estaba saliendo. Ojo, que Nintendo diga que un juego no le gusta como está saliendo, habiendo hecho cosas como el ODR-M, yo lo dejo ahí. Y juegos que también son, para mear y no se agota, pero bueno. ¿Cómo tendría que estar saliendo el puto Prime 4 para que hayan dicho, hazle un llama cuelga a los de Retro y diles que se vengan a ellos, que esto no, esto no sale, eh. Mándales, mándales, mándales un Evisual Busca. Un Burofax, mándales el Burofax. Mándales el Burofax que le venga, tardará una o dos semanas que le llegue. Pero joder, me gusta que al menos te digan, mira, se ha reiniciado, lo sentimos mucho. Ahora, aunque me guste esto, esto sigue siendo que Prime 4 saldrá pues cuando yo folle o probablemente cuando me muera, que probablemente será lo segundo antes que lo primero. Así que pues nada, habrá que esperar. Como tengo Resident Evil 2, pues yo de Nintendo me he olvidado un poquito. Capcom últimamente se está portando muy bien, dentro de lo que cabe, siendo Capcom. Se está portando muy bien, que ya hablaré de eso en el análisis de Resident Evil 2. Pero sí, es una pena, pero oye, mejor que lo reinicien y que lo sigan haciendo desde el principio que decir ¡Toma por culo! Como han hecho con muchas IPs. Pues sí, pues mejor. Yo, la verdad, Metroid Prime no es un juego vídeo que me interese mucho. Tampoco soy fan, tú sí, tú sí que eres fan a muerte. Creo que me dijiste que después de tus juegos favoritos, que el Hit está en el Hitman, el Metroid Prime, el Resident Evil, creo que en Metroid Prime decías que era uno de tus favoritos. Sí, sí, los Prime los tengo aquí, el 1, el 2 y el 3 aquí al lado, en mi estantería, al lado de Nemesis y de Likker, ¿eh? Y los amigos de él y figuritas de Samu. O sea, el Metroid me puto flipa. Y entra tanto esa saga como Castlevania, Resident Evil, Hitman, aunque últimamente ya Hitman me está decepcionando mucho, pero bueno, eso ya va a otro día. Pero sí, sí, joder, el Metroid es una fracita que me puto flipa. Entonces, esta noticia pues me ha hecho daño en el Kokoro. Pues bien, vamos a la siguiente noticia, yo pensaba que rangerías más, pero no. Jiren en Dragon Ball FighterZ. Bueno. El personaje más overclockeado del torneo de poder, de Dragon Ball Super, pues que llega a Fighters. Ya se especulaba en que este videojuego... Hostia, hoy como estoy, madre mía. Jiren es un videojuego, sí, o sea... Sí, podría ser solo un videojuego. Es de Jiren la aventura. Sí. No daría respiro a los enemigos, pero bueno. Bueno, pues Jiren esto, que ya se especulaba que vendría en el primer Season Pass o pase de temporada de Dragon Ball FighterZ, pero al final no. No salió por ningún lado. Y ahora ya está, requede confirmado que saldrá en Dragon Ball FighterZ en el Season Pass 2. Solo se ha mostrado una imagen, una imagen en la que está peleando contra Son Goku en Super Saiyan Blue, que supongo que tendrá algún que otro dramatic finish contra él. Y poco más, poco más. Y es lo que os decimos. Bueno, esta noche serán las finales del Dragon Ball FighterZ, donde se pelearán, bueno, los mejores jugadores de Dragon Ball. Ayer ya hubo combates, el día 26 ya hubo combates y bueno. Tenilla, nueve horas de torneo. Nueve horas de torneo que me papé y la gente dándose de hostias por todos lados. Pero en el juego, en el juego, en el juego. No, no, a ver, joder. Cogían y balas de hierro ahí, los japoneses contra los coreanos. La gente se comportó muchísimo. Eso sí, los japoneses son los que se llevan el cotarro. Se tenían que clasificar cuatro participantes para estar en el top 8 y hacer las finales hoy. y los cuatro japoneses también hay que decir que no sé si me equivoco pero al español que estaba ahí lo han eliminado sí, sí, lo eliminaron sí, sí, estuvo y que yo me quedé flipado, no sabía que había un español porque claro, es que te anuncian el torneo y el torneo es va Sonic Fox, va Katsunoko va Goichi, va no sé qué claro, te dicen los que tienen más nombre, no te dan toda la lista de los participantes y claro de golpe me digo ahí, uno con la banderita de España y digo, hostia yo digo, este es del terreno yo digo, no puede ser no puede ser si te llego a ver, subí al escenario yo digo, ¿a dónde va? estoy contra un japonés y el japonés sudando y yo descojorándome ah, que es lo que decimos uno de los japoneses que se clasificó para las finales ojo al grupito que me llevaba que era Android 16 Goten y Bardock es decir el tema autocombo sí, sí, pero no, a ver esta gente no utiliza mucho el autocombo que digamos pero ostras, te lía con ese con ese trío de personajes que son los más reventados y rotos del del juego vídeo sí, sí de verdad yo utilizo a Bardock me gusta mucho porque además es mi personaje favorito y yo lo digo Bardock está rotísimo tiene cosas que dices uff y bueno y Android 16 ya me dirás Android 16 Android 16 no tiene ningún problema perdón que te diga es un personaje perfecto y completamente equilibrado y balanceado y con su respectivo nerfeo es un personaje muy equilibrado lo que ha sido un poquito risa ha sido lo de Goten porque Goten no se lo no se lo pillaba nadie pero nadie hacen al nerfeo a varios personajes y a él lo chitan un poco y ahora casi todos lo llevan sí, es que Fighters va así es como bueno, hemos nerfeado a Altumain y es como y hemos subido a lo mejor a Krillin hostia, Krillin ya está top 1 top 1 top 10 a ver hago memoria creo que en ningún combate vi al pobre Krillin mira que había uno con Guinyu estaba Majin Buu Yamcha Tenshinhan pero Krillin hasta Piccolo hasta Piccolo estaba amanejado por uno tú bien dijiste que Piccolo si lo llevas si lo llevas bien no sabes controlar de puta madre Piccolo es un espectáculo de ver pero es que Krillin es que te hace el After Image te tira la chinita y que más te engaña un poco que te hace la rula con el Kamehameha ya está ya vista además en la copa de Tremebunda Ichida que yo intenté con Krillin hacer un Destructo Disc y no fue en la copa de Tremebunda Ichida fue en el combate clandestino que hice el otro día con tus amigos que por cierto que por eso has perdido el título de la primera copa de Tremebunda Ichida no se pueden participar en combates clandestinos no pasa nada renuncio a él antes de que de que me lo quites no como si ya te lo he quitado no puedes renunciar nada justo antes estaba diciéndome a mi mismo renuncio ya está pero si me tocó Krillin porque estamos jugando con los aleatorios me tocó Krillin le lancé un disco Destructor y lo saltó como si nada y yo pues nada a la mierda una barrita que útil eres cabrón Krillin lanza piedras que lanza piedras en el juego y de vez en cuando se milla Sentu o sea si tienes suerte ojo y si la coge el rival se recupera si si recupera vida esa es la mala leche que tiene Krillin me fascina es como Krillin hijo de puta eres un vendío eres un traidor a la corona o sea yo elige bandos tengo que decir del anuncio que van a hacer de Dragon Ball FighterZ me he asustado un poco porque ayer estaba la productora de Dragon Ball FighterZ que es una mujer para papá lo que estábamos hablando antes el pequeño guiño si si el pequeño guiño que hay mujeres por ahí también desarrollando juego vídeos y en las altas esferas del juego vídeo o si estaba la estaba la productora de Dragon Ball FighterZ y dijeron una cosa que que ya me escamó un poquito porque lo que van a presentar son pues los nuevos personajes el Season Pass y también soltaron de que nuevas mecánicas esto de nuevas mecánicas es lo que te dije que R-System Works suele hacerlo mucho que es el juego lo tienen y de golpe oponen oponen nuevas mecánicas o te lo cambian todo y el juego tienes que jugar totalmente diferente y yo como como está Fighters y que está al pie del cañón en esto de los esports yo no lo tocaría no lo tocaría pueden incluso tomar la ruta de Street Fighter 5 que es literalmente hay una skin personalizada en el que son anuncios o sea en traje te salen putos anuncios un traje de Son Goku con de la marca Repsol ahí detrás imagínate a Hit con el con un sí sí a Hit con el chaleco de Repsol con el color butanero ahí y el pero sería un butanero o de o de navajas de albacete también hostia es que nosotros decimos que Hit saca navajas las navajas estas que hace ahí es que claro no tiene rayos Hit es un personaje que no tiene ráfagas aquí y lo que hace es lanzar como una especie de cortes en el aire y nosotros eso lo llamamos los navajazos los navajazos de Hit pues bien hasta aquí lo de las noticias rápidas que es lo que lo que hay vamos y vamos vamos a empezar la sección nueva perdón que se llama Un Japón en la mochila no tengo entradilla no la tengo aún hecha porque lo dijo ayer Gorondos lo de Un Japón en la mochila y no me ha dado tiempo a que el niño bueno en este caso es una niña para que veáis que también participan niñas en el podcast Nearder My Cry porque lo que dice nos vamos a París y que empieza Nearder My Cry es una chiquilla pues no he podido grabar aún la entradilla de Un Japón en la mochila y aquí lo que vamos a hacer es atraer noticias curiosas alguna macabrilla del país del país nipón para empezar vamos a empezar con algo pues adorable vamos a empezar con algo adorable que son los gatos en Japón hay que ver la fascinación que tienen los japoneses por este animal pero es que este animal a ver a mi también me gustan los gatos joder tengo dos gatas ya ves femenino también uno gordo y el otro que le viene a robar la comida que es su hijo eso está chido tener gatos siempre es bien es más cuando conoces los gatos se te quitan todos los estereotipos que hay de que si son cabrones que si son hijos de puta no los gatos son lo más mimoso que pueda haber hay veces que son pesados el mío tiene mala hostia en plan de cuando mi padre por ejemplo me va a comer se va concretamente a un punto que es la cochera y se caga en los raíles de la cochera para que la tenga que quitar al abrir la puerta es un gato hijo de puta y que tienes una caja de arena vacía limpia el cabrón se lo echas de comer a los raíles que se va hay que decir que es un gato de Murcia encima persa está un poco salvaje estaba salvajado pues eso vamos a ir a unas cuantas noticias de gato de gatos que ojo es que me he quedado yo en Japón un gato de golpe aparece en cualquier sitio le empieza a dar comida y ya es como si fuese un puto dios por ejemplo tengo aquí una noticia que pone Momota el gato que ayuda a prevenir a prevenir crímenes en Japón hay que ver la foto hay que ver la foto hay que ver la foto del gato que el gato está es inmenso el gato y además le ponen una gorrita de oficial de policía para que el gato esté ahí que pasa que en la prefectura de Chiba ahí al lado de Murcia pues este gato ayuda a prevenir crímenes y lo tienen ahí que me hace muchísima gracia en una mesa y la gente va le da comida la caricia les ablandece el corazón a los criminales cuando los ve como mira lo que tienen o como voy a matar a esta pobre persona señor gato deténme deténme señor gato pero yo me imagino un gato policía más tipo película de policía de esta de renegado que va con la camisa hawaiana la gafa de sol maldita sea Momota entrégame la puta placa y el gato y le pega un zarpazo Momota Momota con un revolver del calibre 47 con el coche sacando el brazo por la ventanilla con la con la con la con la está imaginando la escena pero bien ya 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 la contaré la escena algún día pues eso Momota y ya ves es que siempre da la casualidad que son gatos callejeros que hay que ver que yo para mí que los gatos callejeros en Japón son muy listos porque bueno voy a entrar dentro de una comisaría dentro de un museo dentro de lo que sea y aquí me cuidan es siempre lo mismo por ejemplo dos gatos que intentan durante dos años entrar a un museo en Japón que cojones sí resulta que es un gato un gato pues que empezó que quería entrar dentro de un museo y se ha hecho famoso pero es que claro llegó un momento en que el gato pues trajo un amigo y ya son dos los gatos que van a ese museo que pasa que allí está el guardia de turno y claro tiene que impedir que los gatos entren y no les dejan y lleva así pues llevan los dos gatos así durante dos años intentando entrar dentro de un museo que ya ves tú que a lo mejor los gatos los dejas entrar le echan un vistazo yo que sé a los cuadros a las esculturas que hay por ahí salen y ya no los vuelves a ver claro coño se van a tomar por culo ya ni un gato sí porque eso por ejemplo pasa con con mis gatas mis gatas les encanta entrar dentro de bueno de un cuarto que tenemos que está la lavadora la secadora y todo esto pues les encanta quieren entrar cada vez que me vienen a entrar quieren entrar pues hasta que no les dejo entrar no para están todo el rato viniendo y miau y miau y miau las dejo entrar están un ratito y ya no me molestan en todo el día y estos dos gatos creo que es lo mismo es lo mismo sí sí la verdad es que los gatos son muy hijos de puta en ese aspecto porque por ejemplo el hijo del mio que es básicamente el de mi vecina el cabrón se sale a la calle vale entonces si te ve venir por el paseo vale se va corriendo por toda la calle hasta que llega a mi puerta y el cabrón quiere que le abre por la puerta principal para irse al bajo o sea pasando por mi habitación y por el pasillo porque el señorito tiene que pasar por ahí por cojones ya ves es que también a ver estoy leyendo aquí que desde que estos gatos van al museo ojo el museo tiene más de 45.000 seguidores en twitter yo no entiendo la gente con los gatos eso es una puta obsesión lo que tienen es como hay un gato y de repente bimba ya está hay fama siempre han dicho que el vídeo perfecto para hacer en youtube tiene que salir un gato siempre tiene que salir un gato técnicamente nombrando ya cuatro gatos yo creo que el ñarder de esta semana va a hacerse famosito va a recibir voy a dejar lo de los gatos es que claro quiero que hagas el análisis y que te explayes ya llevamos pues casi media hora de programa y esto es interesante lo de Japón para que veas las diferencias que hay a la hora de llevar empresas y como tratan a sus empleados y pone el título en grande de esta manera algunas empresas despiden a sus empleados en Japón y hablan de un tipo de sala que se llama la sala del destierro o también llamada de persecución ojo resulta que a ver aquí resulta que la noticia saltó porque un empleado que llevaba de 51 años que llevaba en Sony pues una burrada de años resulta que este hombre pues trabajaba en la sección de casetes y de cintas paradisio claro esto ya en Sony es una sección que ya se ha quitado de en medio claro el hombre lleva 32 años en ese puesto y en vez de despedirle lo que hacen es ponerle como en una sala que no hay nada y le ponen ahí pues las 8 horas o las 10 horas que tiene que estar trabajando después ficha y se va así todos los días y ¿sabes qué? esto me recuerda a lo que hizo sí esto me recuerda a lo que hizo Konami con con Hideo Kojima que en el desarrollo del Metal Gear Solid V estaban cerrados en un despacho y Kojima se tenía que comunicar por un telefonillo con con algunos de los desarrolladores y y así salió el Metal Gear Solid V todos lo sabemos pero es curioso en vez de decir no te despedimos no es que está mal visto despedir a alguien se ve en Japón júbilo me cago en la puta no lo tengo puesto en una habitación siniestra pues ya ves tío que a ver no todas las empresas harán esto pero hostias estar todos los días saber que vas ocho horas a leer yo que sé el periódico tú imagínate en España que te van y te encierran en una sala y solo puedes leer la razón y el marca te mueres te mueres el senado vamos o menos así ya pero por lo menos hay más gente y hay movimiento pero tú solo y te ponen dos periódicos venga hoy tienes para leer estos dos tienes internet es distópico de cojones es como bueno Juan pues nada ya has cumplido 52 años la empresa valora pero a la sala del cierre y Juan no 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 me jodas no a la sala del cierre no me corto un dedo si quieres pero no me lleves a ese puto sitio y me imagino una habitación de estas de psiquiátrico inmaculada blanca con las paredes acolchadas y una silla en el centro mira 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 Golondon claro ahora lo estoy leyendo todo este párrafo me lo salté lo que has dicho tú de la jubilación se ve que el hombre se negó a aceptar una oferta de jubilación anticipada de la compañía a finales de 2010 así que Sony decidió enviarlo a la sala entre comillas madre mía o sea y se ve y se ve que hay 40 trabajadores más con esta situación que me parece terrible a mi me asombra los japoneses la gente japonesa en el sentido de que son tan obcecados con el trabajo que cuando le dan la oportunidad de dejar de tenerlo y cobrar por no hacer nada es como que se asustan y su ser les dice que no que sigan ahí aunque sea por estar tú se te olvides de un español el le dice a un español venga te prejubila antes de que termines la puta frase se ha coge sus cosas y se ha ido o sea no lo vuelves a ver eso me hace gracia porque a ver no recuerdo donde lo vi pero sé que era un humorista que lo dijo quiero claro las huelgas que hacen en Japón son diferentes a las de aquí en España en España se deja de trabajar ahí en Japón no en Japón el humorista este decía que hacían la huelga gilipollas que es trabajar más que dices como como haces huelga trabajando más si pero es que lo peor es que eso es la peor huelga porque si haces sobreproducción de cosas entonces todo se desmorona entonces los hijos de puta los japoneses son más listos en eso en España es como venga no trabajamos y la empresa o un día que no cobras toco el capullo ya pero no sé trabajar más es también tú ahí estar sufriendo ahí no sé claro pero también hay que pensar que la cultura del trabajo de Japón es mucho más digamos agresiva porque joder tienen literalmente en las oficinas lugares de siesta en los que hay carteles donde se te dice que no molestes a la gente que está descansando y como o sea dormí en el trabajo literalmente y bueno videojuegos y desarrolladores de juegos durmiendo o sea gente con sacos de dormir en las oficinas y es brutal si eso eso lo comentamos en un yard no me acuerdo en cual pero sí que lo comentamos de que creo que era en era Nanko Bandai que creo que alguien fue a hacer una entrevista y vio que que la gente al lado tenía los sacos de dormir porque pasaban la noche y correcto y dices bueno ah claro en el que hablamos del tema de Red Dead Inemption 2 pues bien hasta aquí las noticias del Japón la próxima vez lo he lo que he ido a hacer suave hay hay algunas noticias de Japón que que tenía había una de un gato había una de un gato que la voy a comentar resulta que una mujer entra dentro de casa y se ve que su madre está muerta que tiene que tiene toda la cara pero 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 empapada en sangre pero pero como si le hubiesen metido una paliza si si y resulta que la policía está investigando y ven a un gato con las patas delanteras ensangrentadas hostia el gato mató a la mujer pero 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 como puede ser un gato un gato matar a una persona pero que cojones pero si 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 no te puedes imaginar la web esta que he pillado de noticias de japón la la de cosas que pasan en el país que si que siempre los vemos como gente muy civilizada con la mente ahí muy rectos pero ten cuidado cuando pilles a un japonés que está desviado si la virgen del consero esto no era lo educativo tío que habíamos acordado a partir de la semana que viene intentaremos traer pues cosillas pues también del del japón feudal no sé curiosidades también de los samuráis hablaremos del del samurái francés que eso está eso eso ha quedado ahí pendiente pero vamos a dejar ya un japón en la mochila y nos vamos al análisis de Resident Evil 2 lo he dicho bien lo has dicho de puta madre además me ha encantado en cuanto te veas voy a ir a piles corriendo a darte una galleta ahí o de Biohazard a la más Biohazard no Biohazard vos estoy imaginando un señor de la huerta murciana diciéndolo con la boina es que tú imagina tú imagínate si se llega a traducir en castellano Biohazard que sería guerra bacteriológica 2 radiación radiación bueno va empieza el análisis de Resident Evil 2 yo tengo que decir que no lo tengo que no me lo he pasado sí que he jugado muchísimo la demo y he visto algún billete por ahí pero nada como alguien que sí que se lo ha pasado y que ha disfrutado muchísimo con Resident Evil 2 adelante mi querido Gorondor pues mira Resident Evil 2 ¿vale? sabéis lo nazi que me pongo en los juegos sabéis lo crítico que soy así que cuando vaya a decir esto quiero que me escuchéis y quiero que comprendáis lo importante que es lo que voy a decir Resident Evil 2 es un puto juegazo ¿vale? un puto juegazo con todas las mayúsculas es perfecto ningún juego lo es ¿vale? tiene fallitos que ahora tocaré pero dentro de lo que cabe tanto como remake como juego individual es una experiencia que no te puedes perder ¿vale? a ver os pongo un contexto Resident Evil 2 ¿vale? juego de la hostia salió en el 97 si no me equivoco el 97-98 es un juego de leche a mi me encanta lo disfruto como un enano lo disfruto ahora como un enano pero con más barba y más canas en la vita y es un juego que a mi me encanta ¿vale? de los Resident Evil que más me gusta junto con el 4 ¿qué pasa? como ahora por ejemplo jugar en la vita en Resident Evil ¿no le quita un poquito el efecto ese miedo o esa cosilla que dices joder me va a salir un zombie me voy a acojonar a mi por ejemplo si que me pasa bueno más que por la vita por haberlo jugado muchas veces pero aún así el Resident Evil tiene ese efecto que como tiene una composición de ruidos y de bichos tan buena y es un diseño de niveles muy creativo y joder muy memorable hay sustos que aunque ya te lo sepas de memoria te siguen asustando a mi en el 2 el que más me asusta y siempre siempre me pilla es el de la es que siempre me pilla soy gilipollas el de la sala de interrogatorios tienes que coger una pieza que hay en la sala de interrogatorios ¿vale? y ves el cristal de la sala ¿vale? pues vas y en cuanto coges el objeto cuando la cámara vuelve porque como es de cámara fija del 2 original la cámara se va alternando cuando vuelves a acercarte al cristal sale un leaker ¿vale? pues yo siempre me sobresalto con el puto leaker sé que siempre cuando va a aparecer pero es que el sonido que hace y el ruido es que es una composición perfecta para su estar cero ¿vale? y el residencia del remake es que es llevar eso a la décima potencia porque es que es brutal ese juego volvemos a tener a Leon volvemos a tener a Claire ¿vale? escenario A escenario B luego tenemos también el segundo escenario que es en plan empiezan cada uno en un punto diferente pero más o menos son lo mismo pero cambian un par de cosillas a lo mejor uno va a la sala del jefe de policía de de Raccoon City el otro pues pasa por alcantarillas cosas así ¿vale? pero dentro de lo que cabe este remake la gente está diciendo que no se debe llamar remake pero es mentira porque técnicamente es un remake lo que pasa es que es remake con un poco más de creatividad ¿vale? porque recién en el 2 hay que considerar también que es un juego viejo no había capacidad de desarrollar una historia más detallada y también Camilla que fue el director del juego quería que fuese una experiencia un poco más desconectada de lo que era la saga del anterior juego ¿vale? era un juego que sin haber jugado al primero funcionase igualmente hay referencias que sale uno claramente pero era un juego que funcionaba en sí como él solo como un juego bueno de terror el remake este hace lo mismo ¿vale? toma eso sí referencias del original del Resident Evil 2 del tipo mira este enemigo que sale o mira lo que está pasando hay veces que falla eso sí porque tiende a fusionar a veces escenarios de una forma que a mí no me termina de cuadrar del todo porque es como por ejemplo en la campaña A te cogieras a Leon o te cogieras a Claire en la A era una experiencia en la que te encontrabas diferentes formas de G que es William Birkin y veías su transformación ¿vale? pero no te encontrabas todas las transformaciones y al final peleabas contra él en su penúltima transformación en su penúltima forma ¿vale? y luego en la en el segundo escenario en el B te encontrabas a Mr. X que es el señor este de la gabardina topetado que parece Johnny Sins el de Brazers da igual da el mismo por culo el tío o sea no te deja tranquilo en el remake ¿vale? en el segundo escenario tenías al señor X y no te enfrentabas a William Birkin tanto pero te luchabas contra una versión final de Mr. X que recordemos que Mr. X es un Tyrant de Resident Evil 1 lo que pasa es que es modificado para que sea más resistente todavía y la gabardina que tiene es muy grazosa sí le ponen ahí gabardina de señor mayor ahí yo tengo la misma puta fedora que él me mata o sea es como joder porque la gabardina que tengo yo es marrón que si no ya está y tengo más barba pero bueno entonces eso había digamos diferencia entre los escenarios más o menos iban por los mismos sitios y demás pero se notaba que no estaba siempre en la presencia de Mr. X aquí no tanto aquí Mr. X te va a salir en todos los escenarios ¿vale? es una presencia constante tipo Nemesis en el 3 que no te deja respirar porque es un pesado que no te deja respirar y es que el hijo de puta de una tensión que esto es el otro punto que quiero tocar del remake que es la tensión en sí este juego como lo juegues a oscuras te meas te puto meas o sea yo dije venga vamos a meternos ahí el brillo bajito me pongo solo el flexo para no quedarme ciego con la pantalla casi me cago encima tío o sea es que es que es una composición de ruidos tan buena porque hay que decir eso sí que en cuestión de música que eso lo voy a tocar ahora pero en cuestión de música es poca porque el juego te quiere meter mucho en lo que es la comisaría y los escenarios ¿vale? a base de si no hay música pues claramente lo único que tienes es digamos pues ruidos sonidos cristales rotos la lluvia golpea el sonido ambiente exactamente el sonido ambiental entonces eso te inmerse te inmerse te mete mucho ya se me olvida hablar te inmerse en francés te inmerse te inmerse te inmerse te inmerse mucho en la experiencia y claro incluso en las zonas de en las zonas de guardado las zonas seguras sigues escuchando los pasos de Mr. X cuando está cerca o sea aunque sea en la zona segura en los antiguos lo sabías porque tenías la música relajante de de la zona segura que era como bueno te relaja pero sabes que cuando salgas va a volver a haber mierda aquí no aquí estás en la zona segura y sigues escuchando al hijo de puta los pasos todo el rato o si no si hay un zombie en la puerta o cerca se escuchan los rugidos o los guñenitos es que es brutal la complicidad de los guñenitos me encanta entonces eso eso me recuerda a la no era la primera vez que jugábamos a Resident Evil 3 Nemesis hacía una cosa parecida cuando cuando te lo encuentras por primera vez que te da el kill si quieres pelear contra él o no y tú te metes en la comisaría si estás un rato esperando en la puerta de golpe la puerta hace da un da un portazo correcto y la primera vez que lo vimos nos quedamos como diciendo hostia que abre la puerta es que es eso y un amigo un amigo mío dijo hostia eso no lo había hecho en la vida y yo hostia pues huyamos de aquí huyamos de aquí que viene pero es que esa es la magia del Resident Evil que es en plan aunque tú sepas que no lo va a hacer sigues teniendo el miedo de que pase porque es que es todo tan impredecible porque es como escucha Mr. X lo intento esquivar en el remake y es como venga ya está no viene y de repente escucho los pasos y yo no me jodas tío por aquí no puedes entrar o por ejemplo cosas del tipo he entrado en esta zona sé que aquí no va a aparecer porque no puede o sea no puede es que no le da tiempo he bajado y de repente te lo ves por la puerta abriéndola en plan primo de zumo o al de hola que tal te vengo a vender biblia y es como joder vale entonces en cuestión de ambientación de puta madre en cuestión de sonido de puta madre en cuestión de jefes aquí llegamos al problema que me toca mucho los cojones que han traído también el Resident Evil 2 original que es que los jefes más que dificultad es lo que ha sido toda la vida Resident Evil cógete las armas más tochas cógete toda la munición que puedas si no has guardado munición estás jodido vale y cosele a balazos porque no es que no hay ni creatividad a la hora de matarles ni de vencerles es simplemente que tienen un ojo disparala al ojo que no tiene ojo hostia reza y entonces dispara una esponja es clásico clásico a más no poder exactamente eso estaba bien al principio cuando no digamos había mucha creatividad a la hora de hacer jefes dentro de lo que cabe no podías hacer mucho en los Resident Evil pero es que claro también hay que considerar que los jefes meten una tralla de la hostia incluso en normal vale porque te pueden dejar en crítico en dos golpes pero vamos y claro la movilidad de los personajes como no es tan digamos fluida en el sentido de como si fuera el Resident Evil 6 que era básicamente daba saltos ninja para cargarte zombies entonces los jefes a veces tienden un poco a ser hijos de puta con los ataques por ejemplo hay uno que es el final de una de la campaña que da mucho asco yo lo siento mucho pero es que da mucho asco porque es el mismo puto problema de uno de los escenarios del original es hay tiempo lo que tienes que hacer es hacerle x daño que con las armas que tienes los hijos de puta además no vas a tener mucha munición porque te están tirando enemigos constantemente y es vaciando los cargadores que tengas hasta que te den una cosa usas la cosa lo matas a tomar por culo pero claro tiene un ataque el cabrón que esto se ha añadido nuevo del remake que te mata de un golpe vale y además es que te lo anuncia pero claro como tienes esa movilidad de mierda pues entonces tú quieres esquivarlo pero como la hate bot es un puto tanque de algún arma mundial pues te engancha y te mata claro yo esa parte la reverí 5 veces las 5 veces me estuve cagando en varias prostitutas no en una en varias le iba cambiando porque si no se llenaba la pobre de caca pero al final cuando lo consigues es como que te da esa satisfacción de que te voy un pez ya pesado de los cojones entonces eso mola pero es que aspectos negativos de este juego por lo que estoy viendo eso de los jefes que digamos herencia de los de los antiguos y otra cosa que probablemente le molesta a la gente que es digamos el recorrido del segundo escenario vale para quien no lo sepa que ya lo explicaba antes pero aún así cuando te pasas un escenario el segundo escenario se desbloquea que es como digamos la opción B que es que empiezan desde otro punto y más o menos recorren lo mismo pero viendo otras cosas en el remake pasa pero no tan bien como me gustaría porque digamos que tiende demasiado a repetir bastante al principio vale entonces que pasa en el original tú te cogías te pasa por ejemplo clera vale tú te lo pasabas y se te desbloqueaba te guardabas partida y te ponía león B te ibas para león B y te pasaba león B y no pasaba nada porque se disfrutaba igual aquí es como yo me pasa por ejemplo leona y cuando voy a hacer el segundo escenario con clerc que sería clerc B noto que tengo que hacer prácticamente casi lo mismo aunque haya entrado por otra zona de la comisaría es como no me gusta repetir todo el rato lo mismo spudles una y otra vez eso es una cosa que sí que he visto igual que las armas están todas en el mismo sitio hay un personaje que tiene un arma más que el otro he visto que se repiten muchas cosas yo los comentarios así negativos que he visto de la gente que lo ha jugado es que siendo un remake como han hecho que no han aprovechado mejor la historia que podría ser podría haber hecho añadidos o contar más cosillas pero claro ahí están los amantes de la narrativa que nunca están conformes en lo que hay respecto a la narrativa debo decir que lo veo incluso mejora respecto al original porque ahora los personajes digamos que tienen personalidad en el original se ponga la gente como se ponga León y Claire con las voces que tenían y las notaciones que tenían estaban bien para la época te ríes hoy en día cuando lo recuerdas pero es que es súper chisi es que es súper ridículo cuando te los pones a escuchar hoy en día es como pero por qué habláis así es como oh León estás bien qué te pasa Claire no sé a lo mejor le ha estado persiguiendo un puto bicho gigante eso le puede pasar polio de mierda pero no en el remake le dan un enfoque más realista mucho más serio mucho más maduro Claire tiene la personalidad de ser un poco más jovial y de hacer más chascarrillos León es el típico poli de me metí en el cuerpo por esto maldita sea pero sin ser tan duro con bigotillo es más de buenazo por así decirlo que eso me gusta y digamos que resuman más personalidad que en el original si bien lo que es el apartado de historia es un poco no voy a decir malo porque no es malo a mí me ha gustado mucho me está gustando mucho pero juega mucho a las referencias para mi gusto hay momentos tensos momentos tiernos no momentos de decirte hostia joder que duro es esto tiene por cierto una introducción en el juego muy buena eso me encanta pero hay momentos que es como mira te ponemos esto reconoces a este personaje reconoces este momento e e e e e y luego se van es como pues bueno también una cosa que hay que hablar es menos mal que nosotros no tenemos censura pero si tenéis curiosidad y queréis ver la versión japonesa del juego te lia con lo que han hecho gente que en el juego vídeo en la versión que nosotros tenemos que partida por la mitad en Japón no sale la sangre es negra cosas así que dices es inexplicable a mi me parece estropear lo que han hecho en este Resident Evil 2 que que joder te metes por debajo de una puerta de garaje todo ensangrentado y dices madre mía la que se ha liado aquí dentro pero claro después vas en la versión japonesa y lo ves todo negro y al joder si habéis jugado en la demo a este que parten por la mitad en Japón no lo parten le sacan con las piernas y todo y dices vale este tío que no lo han vierto en canal como se ha muerto no tiene explicación hay cosas que la censura y nanai pero lo bueno es que en Europa no va a ser de problema con eso y en Japón también sacarán una versión sin censura la Unrater que es la Z que ahí en principio no tendrá censura alguna en principio porque en Japón ya sabéis como va en esos aspectos y la verdad es que si es triste que la censura este juego es muy gore este juego es muy violento no se corta un puto pelo con la violencia y eso a mi me gusta porque joder mola bastante ver realismo entre comillas con zombies y demás pero mola ver el gore ahí saltando por ejemplo si alguien le revienta en la cabeza con una mano se ve el ojo haciendo saliendo de la cuenca mira a lo que le he dicho se me olvidó pasarte un vídeo que eso también para que veas los detalles que hay en Resident Evil 2 por ejemplo si a un zombie tú le vuelas lo que son sus extremidades si puede abrir puertas si o cosas o cosas de ese estilo si tú puedes si tú cuando estás subiendo por una escalera los zombies te pueden atacar cosas así yo me he dado cuenta de una cosilla que está en un sitio de revelar fotos que tú pagas la luz y puedes revelar fotos pero es que claro tú pagas la luz pero Leon entra con una linterna y dices coño así no se puede revelar una foto en la puta vida no te sirve de nada es un fallaco de cojones hay fallitos en ese aspecto hay que decir que con los trajes normales no hay fallos alguno pero fallos del tipo por ejemplo con los trajes alternativos que esto debo decir Capcom tío cobrar casi 5 pavos por traje te lica pero bueno ah que los trajes los trajes estos ajustados que llevan que parecen de de motorista o no sé de qué van vestidos que lo he visto esto es de pago a ver si te compraste la edición deluxe pues te vean ya en el paquete la edición deluxe me parece que eran bueno a ver oficialmente 80 desoficialmente pues a lo mejor te sale por 50 60 pero sí lo que te venían eran los trajes para león de sheriff y de noir que el de noir es una además referencia al juego de Shinji Mikami de Devil Within que esto me gusta mucho que además el de el de noir te viene con un filtro noir que el juego se ve en blanco y negro está gracioso pero tus ojos probablemente pierdan visión al ver las zonas oscuras todo blanco y negro te mueres y luego para Claire que es la que más tiene tenías otro traje de noir que parecía Michael Jackson en el Moose Criminal el traje de Joseph que va con el chalequito de los stars y una bandana que está muy chulo también y luego una especial que es el de Elsa Walker que era el personaje que iba a ser usado en el Resident Evil 1.5 que era digamos la beta de lo que iba a ser el Resident Evil 2 pero luego chaparon por hacer el juego de nuevo eso mola pero lo que no mola es que cobre 5 pagos por cada puto traje que vale que está bien que luego en marzo nos vayas a dar las versiones poligonales de Leon y Claire y una campaña nueva pero has competido joder que te frena para no te pases no hagas un Street Fighter 5 empezamos así y luego acabamos como el Asuras Roads que ponemos el DLC de pago bueno bueno el Asuras es que solo faltaba eso que en el Resident Evil 2 el final te lo pusiesen en un DLC y por qué pago es que eso fue eso fue un crimen es una puñalada pero y bien bueno tienes algo más que decir es que quedan 5 minutitos para llegar a la hora es que es eso a ver yo en resumidas cuentas como habéis ido un poco para allí para acá con el con el anal y si de Resident Evil 2 porque sinceramente es que no tengo ningún problema con el juego me está gustando un cojón me ha gustado un cojón porque lo sigo jugando porque lo espero vamos a ver lo llevo esperando como agua de payo esto lo voy a jugar hasta que se me caigan los dedos y me ha gustado mucho la experiencia me está gustando mucho la experiencia los fallitos que he visto son muy menores y muy tonterías del tipo o no en los trajes de DLC pues lo que es la cuando llevas pistola demás sí pero si llevas armas con bandolera pues la bandolera no se mea entonces se la sacan del culo mágicamente son detallitos que a mí me fastidian pero que no afectan la experiencia alguna entonces la nota que le pones es la nota que yo le pongo es un 9 clavao 9 redondo 9 pero a ver en el Añar del My Cry ¿cómo vas a ponerle un número? le tienes que poner vale le voy a poner algo acorde algo acorde al Añar del My Cry le voy a poner dos dildos vale un dildo no un dildo doble sobre 10 le voy a poner vale es una experiencia que viene por 2 pues entra en cualquier orificio le gusta a todo el mundo y si se usa bien da mucho placer y tiene mucha rejugabilidad porque claro es portátil entonces dildo doble sobre 10 muy bien pues hasta aquí el anal joder es que encima has llegado porque es anal y si y si tú hablando de dildos pues soy el puto el análisis el análisis de Resident Evil 2 Remake y nos vamos a despedir nos vamos a despedir del Añar del My Cry Gorondor cancioncilla cancioncilla que está aquí cágate que me va a pasar el casete que te voy a pasar el casete guapo que además la hice anoche cágate será seguro que tenga algo que ver con Resident Evil no sé por qué para nada y te lo digo en serio para nada tú piensas que sí Pudding of the Rift está bien Pudding of the Rift fíjate que esta lo que más me gusta es el puto chupito de mierda que hice no sí ya acabo de ver el chupito que has puesto pulpos ahí o tentáculos está está pues bien niños con esta cancioncilla Pudding of the Rift de nuestro DJ Gorondorf hostia te podría decir claro tú te llamas Gorondorf yo que sé DJ Gorondorf DJ Rai Rai in the House Rai in the House madre mía como me diga DJ Rai me voy a la Central que es una escoteca de Murcia no conozco la Central pues hasta aquí señores el señal del My Cry número 38 y nos vemos la semana que viene que espero que haya muchas más noticias y no tengamos que tirar tanto de Japón que está muy presente ahí lo de los gatos bien niños adiós y hasta la semana que viene ¡JAMAPEEN! 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 Gracias por ver el video.